Yo quiero ver tu gloria Más de tu presencia Me rindo a tus pies En adoración Manifiestate Sé que estás aquí Respiro y tu paz Mi alma gime Abrázame Háblame Señor Toma el control Gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios En mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname Derrama de tu función Gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios En mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname Derrama de tu función Yo quiero ver tu gloria Más de tu presencia Me rindo a tus pies En adoración Manifiestate Sé que estás aquí Respiro y tu paz Mi alma gime Abrázame Abrázame Háblame Señor Toma el control Gloria Yo quiero ver tu gloria Gloria Santo Espíritu de Dios Santo Espíritu de Dios En mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname Derrama de tu función Gloria Gloria Yo quiero ver tu gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios En mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname Derrama de tu función Más de ti 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 Más de ti